Con la finalidad de celebrar la rica herencia cultural y agrícola de esta región del Valle del Mezquital, la cual tiene profundas raíces prehispánicas y una conexión arraigada al cultivo del maíz, el Gobierno Municipal de Mixquiawala de Juárez, que lidera el maestro Jonathan Álvarez Cruz, a través de la Dirección de Desarrollo Social y Económico Mixquiawala, a cargo de la maestra Ana Berta Díaz Gutiérrez, de la mano de la Dirección de Turismo, llevaron a cabo este día la tercera Feria del Maíz, la cual dio inicio con un desfile donde participaron el grupo de concheros del municipio, las candidatas a Flor Más Bella de Elegido, directores e integrantes de la Administración Municipal y de la Comisión de Agua y Alcantarillado Municipal. Maestro Oscar Mendoza Martínez, de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, muchas gracias por su apoyo, maestro, es un orgullo de verdad tener a estos jóvenes y jóvenes talentos de la Escuela David Noble, muchas gracias, tuve la oportunidad de escucharlos en su clausura y de verdad muchas felicidades y aquí está igual el Gobierno Municipal para apoyarlos y respaldarlos en este gran proyecto que tienen todos ustedes. Nuestros amigos concheros, que también tengo por ahí un especial cariño con ellos, siempre nos apoyan, siempre nos respaldan y son un gran orgullo igual en el tema cultural en el municipio. Y aprovecho para mencionar y darle un reconocimiento a Angélica Carolina Cabrera Cruz, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, párate, párate Angélica. Ella es un talento en el deporte, acaba de participar ahorita en Chiapas, en 62 kilómetros libre, ¿verdad? Ganando el primer lugar y la modalidad... Es un gran orgullo, de verdad, tener este tema de talentos y en una categoría que no es bastante común verla aquí en Miskiawala, pero gran atleta, este, igual. De aquí de la colonia... ¿La Peña? La Peña. Muchas felicidades, aquí seguimos igual, tuvimos la oportunidad de ahí de apoyarla dentro de las posibilidades y bueno, aquí seguiremos. Muchas gracias, Angélica. Sin duda, la Feria del Maíz es mucho más que un simple evento, es una celebración de nuestra historia, de las raíces que nos unen a esta tierra fértil que llamamos ahogada. En un mundo de constante cambio, es fundamental mantenerlas, mantener vivas nuestras tradiciones y valores, y esta feria es un recordatorio de quiénes somos y de la importancia de nuestros agricultores y artesanos locales. Como muchos saben, Miskiawala de Juárez es uno de los ejidos más grandes de México y un punto crucial en la distribución en varias zonas de nuestra región y de nuestro país. El maíz es el corazón de nuestra economía y esta feria es una plataforma para honrar a quienes trabajan incansablemente en su cultivo y en su producción. Es un tributo a la labor de generaciones, de agricultores que han sostenido nuestras vidas y nuestro progreso económico. Sin duda, nos invito a que sigamos conservando nuestras tradiciones. Al llegar el contingente al Jardín Municipal, se realizó un programa cívico-cultural que fue encabezado por el presidente, teniendo como invitadas especiales a la maestra Cimei Olvera Bautista, Secretaría del Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo, así como a la diputada local Gabriela Godínez Hernández, entre otras personalidades del gobierno estatal. Además, estuvieron presentes la síndico procurador Susana Granados Escalante, los regidores Carlos Iván Gachos Vázquez, Rosa María Álvarez Viveros y Gisela Viveros Cirilo, quienes fueron el jurado calificador del concurso gastronómico. Porque sin duda el maíz es un alimento vital y que además es producido en gran medida no solo en nuestro país, sino aquí en el Estado y aquí en Misquiaguada, sin duda, el ejido más importante. Los gobiernos de la Cuarta Transformación han asumido el compromiso de contribuir a la producción de este alimento y proteger al maíz, ya que desde el gobierno federal, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los programas sociales, ha apoyado de manera directa y sin intermediarios a los productores, porque por el bien de todo, ya de todos ya lo sabemos, primero los pobres, primero el pueblo, así lo ha hecho también nuestro gobernador Julio Menchaca, quien les manda un gran saludo y aquí me encuentro con la Secretaría también de Agricultura y Desarrollo Rural apoyando siempre, gracias a la Secretaría, porque hacemos buen equipo, porque tenemos gran amistad aparte y vamos juntos y juntas pues en este desarrollo. Es un honor de verdad para mí, en mi calidad de Secretaria del Bienestar e Inclusión Social, ser testigo y partícipe de esta feria que da reconocimiento a los productores, porque debemos de saber que sin maíz no hay país. Después del ritual de los concheros, se tuvo la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Valle del Mezquital, de la Academia de Música Maestro Rodolfo Holguín, quienes son liderados por el profesor Oscar Osvaldo Mendoza y deleitaron a los presentes con algunas melodías, destacando el talento de quienes forman parte de esa agrupación. Asimismo, se tuvo la participación del ballet folclórico de Litzoe y de algunos artesanos del municipio, quienes mostraron y pusieron a la venta sus productos. Luego de una pasarela, el jurado conformado por los directores de las áreas de turismo, INMUJER y Registro Civil, María Rubio, Sandra Vargas, Daniela Bernal y Uriel Levit, respectivamente, deliberaron y eligieron a la flor más bella de elegido y sus princesas, quedando de la siguiente forma. En primer lugar, Melanie González Arteaga. En segundo lugar, Britney Antel Hernández. Y en tercer lugar, Neidy Ailín Corona Peña. En cuanto al concurso gastronómico, estos fueron los resultados. En primer lugar, Gerardo Miranda Monroy, con el chiltamal de pinole con requesón, mermelada de tomatillo y helado de elote. En segundo lugar, Espesado de Malvas, presentado por Ana Graciela Sánchez Castro. Y en tercer lugar, Israel Bautista, con el helado de elote. De esta forma, se llevó a cabo la tercera Feria del Maíz, que es un tributo a la planta sagrada del maíz y a la dedicación de quienes mantienen viva la cultura y la herencia de Mixquiagüela de Juárez. Se agradece a quienes estuvieron presentes, participando y asistiendo a dicho evento. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.